Y recientemente el alcalde capitalino José Luis Fabrega dijo que el proyecto del nuevo mercado del marisco va porque va a pesar de que la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia suspendió provisionalmente la asignación de terrenos para la ejecución de este proyecto que tiene un costo superior a los 40 millones de dólares. Hay quienes consideran que dentro del distrito capital hay otras necesidades que atender antes de insistir en la construcción de un nuevo mercado del marisco. El señor alcalde está despegado, alejado totalmente de su puesto y de su función. Él no es dueño de nuestro dinero y él es meramente un administrador. El alcalde que llega a ese puesto tiene que administrar los fondos públicos en función de las necesidades que tienen las comunidades. Una frase como que esto va porque va está totalmente alejada del puesto real y de las políticas públicas que necesitamos como ciudad. Aquí hay comunidades en Panamá Norte sin agua hace muchos años que el municipio podía intervenir fácilmente. Aquí hay un problema de vialidad que no se va a resolver con un mercado del marisco que el municipio debería tratar. Aquí hay un problema de espacios públicos en el área de Tucumán, Pacora, Mañanitas, Parques en Deterioros. Ahí es donde la gente quiere ver su dinero trabajado, ahí es donde la gente quiere ver sus soluciones. Un mercado del marisco en un solo área que ya fue trabajada por la alcaldía anterior muchísimas veces pareciera ser un tema inmobiliario. Todo gira alrededor del casco antiguo, la cinta costera, bellavista que hay Uruguay. Pero ¿qué pasa con la periferia? ¿Qué pasa con San Martín, Las Garzas, Juan Díaz, Pacora, Pedregal? Esas áreas requieren de una inversión pública y el trabajo de un alcalde no es decidirla, es administrarla.